Estoy buscando a mi nieta Clarana y Mariani desde hace más de 37 años. Si a mí me hubieran dicho entonces que iba a estar tantos años sin encontrarla, creo que no lo hubiera resistido. Con 90 años, Chicha Mariani, que fue fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, aún continúa buscando a la nieta que le arrebataron los verdugos de la dictadura militar. Profesora de instituto y casada con un músico, se mantuvo ajena a la política, hasta que el secuestro de su nieta convirtió su vida en una lucha interminable. La nuera de Chicha murió, junto a otros cuatro militantes del grupo izquierdista Montoneros, en el asalto militar contra su casa donde se ocultaba una pequeña imprenta clandestina, en 1976. Los uniformados se llevaron a la pequeña Clara Nahí, que tenía tres meses. Nunca más se volvió a saber de ella. La voz que la declaran ahí fue un impulso de vida, porque yo me estaba dejando morir. Y al darme cuenta que la nena estaba viva, porque me lo estaban avisando dos o tres personas, salí a buscarla. Y no paré hasta hoy. Hoy tengo 90 años. Y sigo buscándola con la misma intensidad. 38 años después del golpe de Estado militar, la tragedia de miles de desaparecidos continúa sin resolverse. Sus familias siguen sin saber cuál fue su destino. Tan solo las abuelas de Plaza de Mayo, que Chicha Mariani fundó en 1977, lograrían recuperar a 115 criaturas del medio millar que fueron paridas en las mazmorras militares por detenidas embarazadas antes de desaparecer. Primero nos reuníamos en las casas de las mismas abuelas a escondidas, muy a escondidas. Después limitábamos mucho las reuniones por eso. Entonces decidimos reunirnos en Las Violetas, una confitería de Buenos Aires. Nos manejamos siempre, para buscar los niños, con datos que alguien nos acercaba o que oíamos por ahí. Generalmente alguien decía alguna cosa referente a algún chico que estaba en dudas. Y empezábamos a investigar primero la casa, dónde está. Eso hasta hoy. Yo lo hago hasta hoy eso. En 1989, Chicha Mariani abandonó abuelas de Plaza de Mayo, tras oponerse a que la organización perdiera su independencia política y alterase sus eficaces métodos de trabajo, que llevaron a la localización de la mayoría de los nietos recuperados hasta hoy. Desde luego que abuelas para mí no es lo que significó antes, porque abuelas era el símbolo de la búsqueda de los niños y del encuentro de esos niños, de esos nietos. Porque abuela trabajamos en una forma, digamos, casera. Que hacíamos investigaciones cuando teníamos una denuncia y ya enseguida estábamos alerta. Y buscábamos, investigábamos. Chicha tiene muchas virtudes y tiene una que nunca negoció con ningún gobierno esta búsqueda de su mierda. Que es extraordinario porque acá cuesta mucho mantenerse independiente de los diferentes gobiernos que van viniendo, que están con los ojos puestos en contar a los organismos de derechos humanos. Y Chicha, la verdad, que fue siempre íntegra, respetuosa, cordial, generosa y sin ambiciones personales. Pero era el motor, realmente, de las cosas que se hacían en el organismo. Yo me la veía, siempre me la vi ingenua, ¿no? Y quizás un poco de eso también fue porque eso posibilitó que, de una manera muy sutil, la sacaron del lugar que ella tendría que estar al frente hoy. Devolver su verdadera identidad a los hijos de detenidas desaparecidas es una tarea complicada, muchas veces llena de sentimientos contradictorios. Hubo problemas entonces y ahora todavía porque muchos chicos son encontrados en casas de militares o policías que han hecho todo un trabajo en esos años dentro de esas criaturas. Y cuesta muchísimo que los chicos dejen de sentir esa especie de agradecimiento que sienten porque les hacen notar que los cuidaron, que los sacaron de no sé dónde, que los encontraron en el tacho de la basura, como dicen a veces, que los sacaron de no sé qué. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Hay que trabajar y esperar, esperar y esperar. Generalmente cuando mueren los padres adoptivos o uno de ellos recién se acercan, solos. La mayor amargura de Chicha es pensar que pueda morir sin encontrar a su nieta, aunque se obstina en no perder la esperanza. A veces para consolarme pienso que si lo hubiera encontrado yo no hubiera creado abuelas de Plaza de Mayo con Licha de la Cuadra y no hubiera trabajado para todo lo que trabajé para recuperar niños desaparecidos. Y sigo buscando a Clara Anaí. Vienen muchas chicas ahora desde la asociación Anaí que la creamos cuando yo renuncié a abuelas de Plaza de Mayo. Vienen muchas chicas, a veces una, dos, por mes, diciendo y creyendo que son Clara Anaí. Hacemos los análisis, hasta ahora todas dieron negativo, pero no pierdo las esperanzas de que aparezca la que dé positivo en el Banco Nacional de Datos Genéticos.